Compadre, quisiera esta noche dedicarle algo a usted porque quiero, usted me cae muy bien compadre, sabe lo que yo lo estimo, usted es mi hermano, usted es mi hermano y dígame, usted sabe que todo lo mío es de usted, neta, todo lo mío es suyo porque de tanto que lo aprece compadre, muchas gracias, dígame usted que le gusta compadre y yo, me gusta su vieja Compadre, me gusta su vieja, y siempre lo arreglaron, a lo mejor no lo nota, pero a ellos nos gustan, si le dolió el comentario Hasta balazos nos damos Le estoy diciendo lo que usted para mí, compadre, lo hermano que lo consideraba Y fíjese que está yo bien enojado, pero me puse a pensar, ¿cuál vieja o no tengo ni vieja? ¿Le recuerdo cuál vieja? Pues dígame cuál, yo no tengo vieja, compadre La vieja de ayer ¿Cuál? ¿Se acuerda cuando fuimos al bar? ¿Al bar de ayer? La que estaba por un lado, sentado al lado de mí Anda, me ando fuera del oye usted, compadre, está loco Fíjese yo en lo que le voy a decir Compadre, me está confundiendo Yo ando con esa morra Yo ando con pura princesa Quédese con esa zorra No se olvide que hay niveles Y no soy como usted, ahí en el bar ¿De qué o qué? Y yo no tomo de gorra Cosa que me está diciendo Corro le está diciendo, compadre ¿Cómo lo ve? Cosa como ese No esté ofendiendo a mí Ahora es su vieja Cuide su comportamiento Manejo carro del año Ponerme en cien en asiento No ponga en riesgo su vida Soy un matón celo adierto Ah, y ya con eso tengo que asustarme ¿O qué, qué, por qué? No, pues siempre la andas cagando Eso era para que te fueras al suelo Te di diez balazos Y ahí estoy de menso Yo pago la cuenta, no hay ronca Comedido Baboso Guarda su pinche pistola Voy a dejarlo en vergüenza Y mañana su cadáver Puede salir en la prensa A los gatos como ustedes ¿Cuál gato, güey? Usted es el gato del 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 ¿En qué me quedé? No les permito una ofensa Y ya como ese viejo Suena y suena Está hablando con el diablo Uy, qué miedo A cargo de mucha gente Tengo el poder en la zona Y no fue por accidente Es porque tengo talento Soy un hombre inteligente Son dos cosas muy importantes Que debes de tener en esta vida ¿Qué es lo que a mí me sobra? Y a usted le hace falta Talento y inteligencia ¿Y por qué hay talento? Talento ¿Para usted el talento es esto? Sí Y si no le cree Tóquele, pálpele Sí, talentillo gacho que tiene Pero cuando enoja Inteligencia no acabó ni el kinder Huevón, hoy acabó el kinder Aunque sea, baquetón Plasterina 3 reprobó Ya sé para quién trabaja Pero a mí me vale vale Voy a cortarle la lengua Para que el perro nade Desde hoy se va de la empresa Ustedes díganle Ustedes díganle Por el interés No, pero espérense, espérense Desde hoy se va de la empresa Por el interés Por el interés ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!